¿Cómo lanzas Fesel del partido que lo puso muy pronto en córcelo? Sí, que está condicionado por la primera jugada del partido y a partir de ahí empecemos a jugar otro partido diferente porque la cabeza manda mucho, funciona y en este caso de manera negativa para nosotros. El primer plan de partido se trastoca con los 15 segundos y como te decía el partido va por otros derroteros, nos empieza a generar ansiedad y no solo eso sino que nos podíamos haber ido al descanso con algún gol más. Nos costó generar arriba y esa ansiedad, teníamos todo el partido por delante para estar seguros y no encajar el segundo y nos pusieron en dificultades y tuvimos suerte de irnos al descanso vivos y luego en la segunda parte sabíamos que íbamos a correr riesgos pero que alguna ocasión íbamos a tener, como siempre tenemos. Tuvimos dos muy claras y no las metimos, ellos también tuvieron las suyas, como es lógico y nos vamos de vacío. Eso te quería decir, no sé si en la primera parte el equipo nos fue muy cómodo si crees que fue todo fruto de ese fútbol tan tempranero que lo descuadró todo y que no hizo que los jugadores se asentaran sobre el campo. Sí, sí, nos costó mucho. Es difícil asimilar que empiezas prácticamente el partido perdiendo 1-0 y a partir de ahí no supimos gestionar esa ansiedad que te supone ir por detrás en el marcador desde la primera jugada del partido. Había muchísimos minutos por delante y era cuestión de estar seguros defensivamente. Sabemos que fuera de casa hay que ser fuertes y hoy hemos sido un poco endebles defensivamente y eso es lo que más nos ha penalizado. No, si tiene que salir algo mal hoy va a salir, eso está claro porque incluso agotando el último cambio en la siguiente jugada del partido se nos lesiona Jandro y perdemos potencial ofensivo. Sabemos que con él podíamos ir al espacio y les podíamos generar problemas porque ellos iban a estar más cansados, pero hoy estaba todo al revés y así salió. Me imagino que trabajar para recuperar anímicamente al grupo para la siguiente partida no va a ser muy importante y acá. Sí, en casa tenemos que hacernos fuertes, el equipo es competitivo y hay que obtener un buen resultado para un poco liberar la mente y seguir trabajando. Este deporte es ingrato, es duro y en muchas ocasiones toca sufrir y el que mejor se adapta a esta situación es el que sale adelante y nosotros vamos a intentar gestionarlo de esta manera y evidentemente los puntos de casa son muy importantes.